Encontramos goles rápidos, producto de la intensidad física que tuvimos y que lamentablemente no pudimos plasmar más goles en ese primer tiempo que nos hubieran dado más tranquilidad, pero nos vamos muy contentos después de algún tiempo abarcar la visita normalmente. Con una asistencia tuya en el primer tiempo, ¿qué tal te sentiste durante el partido y esto que animó al equipo? Muy bien, la verdad que feliz, feliz de poder volver a jugar de ranque, más allá que me tocó estar volciendo en una posición que no es naturalmente la mía, pero estar aportando desde adentro de la cancha siempre es importante, sobre todo después de un año muy difícil que tuve en lo personal y familiar, poder empezar a retomar el nivel que sé que puedo tener y sobre todas las cosas, como decía anteriormente, poder ayudar al equipo desde adentro de la cancha. ¿Se valora mucho eso? Bueno, ahorita está jugando Alianza, ¿crees que puede no nos ocupar el torneo interno si tampoco nos ocupa Libertadores? Por supuesto, ese es nuestro principal objetivo, como decía anteriormente, nosotros creemos que de sumar los nueve puntos que restan ahora, vamos a estar muy cerca de entrar a fase de Grupo Libertadores, es nuestro principal objetivo, e indirectamente vamos a seguir en la pelea por el clausura si conseguimos los nueve puntos, entonces tenemos el objetivo terrenal o más cercano que es ese de llegar a fase de Grupo Libertadores, y bueno, va a depender de que nosotros jugamos y lograr los nueve puntos que restan. Teniendo en cuenta que los goles son importantes, ¿crees que hoy merecieron más goles en un partido? Los goles no se merecen, los goles se hacen o no se hacen, lamentablemente hoy sí creo que en algunas situaciones no tuvimos esa cuota de suerte que se necesita, o porque pegó en el palo, o porque no pudimos definir de la mejor manera, un gol en offside, pero creo que generar tantas situaciones como se generaron es más que positivo y nos vamos muy contentos por eso. Gracias.